¿Estamos? Para mí los tres tops, solamente falta Daredevil y tiene pinta de que Insomniac podría hacerlo en un futuro, la verdad Pero bueno, vamos a reaccionar, ¿vale? Porque he visto que las redes han vuelto locas, así que vamos allá, acabo de subirlo a mis redes y vamos a reaccionar Primero vamos con el de Spiderman Espérate que me pongo esto, que no No veo nada, a ver Vamos allá Gafas de señor mayor Y come on Venga Uy, un tono muy oscuro, ¿eh? Electro Oh, 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 oh ¡Qué traje, tío! Lo lloró en Spiderman Venom 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 We will Wow Fa, 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 fa El logo de El logo de la araña Blanco, pero el fondo negro, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el asunto? Brutal Brutal, 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 brutal ¿Qué pone? 2023 2023 Perfecto Espero que en 2022 tengamos el de El de Wolverine Y en 2023 Este de Spiderman ¿Qué os parece? Si vemos el de El de Wolverine Voy a buscarlo, ¿vale? Seguramente que Estará por aquí El de Wolverine Vamos allá Trailer Vámonos Qué grande, tío Qué grande Insomniac Vamos allá Qué grande Vale No ponen la No ponen todavía Bueno, ponen 2021 Pero es porque Porque lo están desarrollando ahora, ¿vale? Pero que no ponen nada No ponen fecha Pues a lo mejor será después de Del de Spiderman A lo mejor, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero Ostras, tío Qué buena Qué buena pinta Qué buena pinta Bueno El videojuego de Marvel Spiderman Fue una locura El de Miles Morales A mí Me gustó bastante Ahora vamos a ver Porque esto ya conecta totalmente Con Spiderman 1, ¿no? Y la verdad es que es una Historiaza Y Nos dejaron ahí con Con No Bueno, sí que era el simbionte Porque se veía que era el simbionte Pero Pero era Era Harry Osborn Era Harry Osborn O sea Han cambiado cosas Este es otro universo Y van a tirar por otro lado Pero Al menos el rollo este De que se vea la araña blanca Con el fondo negro Yo espero que tengan Que tengan el traje El traje negro Bueno, van a haber un montón De trajes nuevos, ¿no? Y seguramente que Tendremos el de El traje negro de Sam Raimi El traje negro De los cómics típico, ¿no? Con el tema del simbionte Yo creo que seguro que Que estará ahí Y también vamos a tener Simbionte Miles Morales Y todo el rollo, ¿no? Y el de Wolverine Fuad, tío De hecho Salió un juego Hace mucho del video De la película De Wolverine En PC2 Creo que era O PC3 Y lo disfruté un montón Porque es que realmente Molaba mucho Utilizar a Lobendo Y aquí pues va a ser Una locura Seguramente que va a ser Yo es que me lo imagino En plan GTA, tío ¿Sabes? Yendo ahí Caminando por las calles Y tal Rollo GTA Y que le persigan a alguien Y tal Y que vaya Que intente pues Hacer lo que siempre Hace Lobendo, ¿no? Que no pasar O sea, pasar un poco Desapercibido Pero luego al final Pues la Se lía parda, ¿no? Se enamora de alguna tía Y luego ya Se lía parda Pero bueno Me encanta Me encanta Bueno pues Mutantes Inhumanas No sé qué opináis vosotros Dejadme por favor En los comentarios Vuestra opinión De estos dos Uno trailer Y otro teaser Juegos de Insomnia Que la verdad Pues tienen Muy buena pinta Si os ha gustado el vídeo Por favor Un like así de grande Si sois nuevos en el canal Suscribíos Porque cada semana Cuelgo vídeos A casco porro Mi nombre es Daniel Aji Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Qué mono